Bájale dos, tú sabes, relax, deja que todo te deje dinero. Round 3 de Hambo vs. el Giga, Sony considerando comprar el desarrollador de Warframe y Brink, ¿sería buena movida de parte de Sony? Mira, honestamente, no pienso que es necesario, no es que si es buena o mala movida, es que pienso que no es necesario hoy. O sea, no sé si es que el problema o la razón por la cual están mirando esta dirección es porque el desarrollador se encuentre apretado económicamente al nivel de que se está viendo la posibilidad de que se vaya a ajuste, ¿me entiendes? Pero Warframe hasta el momento no ha demostrado que ese sea el problema. Mi pensar es que tú ponerte a invertir ahora mismo en otro estudio no hace ningún sentido cuando ahora mismo todo lo que tú tienes y lo que estás desarrollando te está vendiendo también. Es como decir, he invertido un montón en desarrollar unos establos que me permiten generar X cantidad de ganancias en vez de darle la oportunidad a botar el golpe de todo lo que he tenido que invertir para comprarlo, porque ellos compraron los otros días Insomniac Games, si mal no recuerdo, ¿verdad? Ese fue el otro que he comprado los otros días. Entonces, pues cuando tú vienes a ver, es como que bájale dos, tú sabes, relax, deja que todo te deje dinero, a menos que sea una ganga, ¿me entiendes? Y a lo que refiero es que se estén a punto de ir a quiebra, que eso es algo, que sea la razón principal por la cual ellos están tratando de ver quién los compra. Y si es así, la verdad es que Warframe es un buen juego. Yo nunca le he podido invertir de tiempo porque son ese tipo de juego que requiere que tú estés ahí metido. O sea, tienes que darle horas y tienes que invertir en él. Y honestamente, nosotros no tenemos tiempo para eso. Ese tipo de juego, no tenemos tiempo para eso. Así que no hemos podido entrar ahí, pero sabemos de qué se trata. Sabemos de que ha sido un muy buen juego, las expansiones son muy buenas. Pero pienso que solamente si tiene que ver con que esta gente se está yendo a pique y por un buen precio te puede llevar estas propiedades, pues entonces estamos hablando. Si viene siendo que de repente vas a decir que la compra de este estudio costó un billón, o sea, mil millones. No sé, ahí yo te diría, bro, o sea, tienes un lanzamiento de una nueva consola, tienes un montón de estudios que te están trabajando para eso. Este es el momento donde tú estás gastando, chavos, por montones y el retorno de inversión no es el más grande del mundo, porque todo se ha encarecido a consecuencia de la nueva generación. Para mí no hace sentido, vuelvo y repito, a menos que sea una ganga. Bueno, primero, yo no pienso que sea realmente caro y básicamente lo que está sucediendo es que el parent company, la compañía que son dueños de los desarrolladores, básicamente no quieren seguir bregando con gaming, están vendiendo sus assets. Yo pienso que hace sentido, pero por una cosa específica. Warframe ha sido un juego bien popular desde el lanzamiento del PS4. Fue un juego que estaba disponible ya para el lanzamiento, incluso yo que tuve la consola antes de tiempo, fue uno de los primeros juegos que pude jugar realmente y pude descargar de PSN para hacer la prueba y poder jugar online. A mí me gusta mucho Warframe, como tú dices, fue un juego que ha ido creciendo, ha ido mejorando muchísimo desde el lanzamiento. Es uno de estos juegos que sigue evolucionando y está súper cool. Pero más que nada, si ellos fueran a comprar este estudio, porque ya Sony había dicho que ellos no han terminado de comprar estudios, ellos van a seguir adquiriendo más desarrolladores para fortalecer el establo. Una cosa que a Sony le hace falta realmente son estudios que están generando contenido multiplayer. Ellos están ahora y me todos dominando con todo lo que tiene que ver con single player, con todos estos títulos. Obviamente tienen MLB, que también va a estar llegando para otra plataforma el año que viene. Pero adquiriendo estos estudios, yo creo que ellos quizás podrían decir, está bien, quizás podemos mantener Warframe, pero Brink, que también es bastante popular, ellos podrían decir, mira, vamos a coger ahora este estudio para que nos trabaje con un Socom Online o un nuevo título de Resistance Online o de Killzone. Y entonces utilizar el branding de ellos, de uno de sus productos principales, con un nuevo estudio que se enfocaría en lo que sería un mundo persistente de multijugador o quizás algún tipo de battle royale o algo así. Yo sé que mucha gente está pidiendo que regrese a Socom, yo soy uno de ellos, que me encantaría que regresara a la serie. Y adquirir un desarrollador que ya tiene experiencia haciendo este tipo de juegos online. Piensa lo que pasó con Pokémon GO, con la gente de... ¿Quién era este? Tencent, ¿no era? Niantic. Tú me estás hablando de Niantic, exacto, Niantic. Piensa lo que ellos hicieron con... Ellos cogieron un título que era bastante popular y entonces le pegaron el sticker por encima de Pokémon GO y lo explotaron. Si Sony está pensando hacer algo similar con Brink o con Warframe, para una de sus franquicias, yo creo que lo tienen que hacer. Aunque sea un juego free to play, exclusivo de PlayStation, que ellos puedan entonces decir, mira, esto está en nuestras plataformas, solamente lo pueden jugar aquí y tenemos este desarrollador que nos va a estar trabajando con este contenido. Ya han demostrado que pueden trabajar por un título casi 7, 8 años y seguir mejorándolo poco a poco. Yo pienso que sería una buena compra, sería inteligente de su parte hacerlo. De la misma manera que fue inteligente Microsoft comprar Ninja Theory y Playground Games con los que hacen Forza. Forza Horizon. Así que yo no tengo ningún problema con esta adquisición. No creo que sería algo súper caro, obviamente. No pienso que llegue a cientos y cientos de millones de dólares. Pero si consigue entonces este desarrollador y lo pueden integrar a lo que son los Sony Studios, sería una buena compra de parte de ellos. Específicamente si se va a enfocar en algo así multiplayer. Sí, loco, pero es que lo que tú acabas de decir, honestamente no me hace sentido, Giga, porque me estás diciendo que compren esto para entonces tener un videojuego que sea multijugador, que puedas decir que es free to play, que sea exclusivo. Eso es un ejemplo, porque pueden hacer algo premium, ¿me entiendes? O pueden ellos tenerlos para trabajar las porciones de multijuegos. Lo bueno de los free to play son las microtransacciones, que es la razón por la cual haría algún tipo de sentido tú decir tenerlo. Pero lo que pasa es que un juego free to play que lleva tantos años, que tú no sabes hasta qué punto, que esto es una de las cosas que tendrían que evaluar, porque todos sabemos que en el momento en que anuncian una nueva expansión para World of Warcraft, vuelve a revivir completamente la franquicia y sale todo el mundo a comprarla, ¿me entiendes? Pero yo no sé hasta qué punto, cada vez que hablan de una expansión de Warframe, sale todo el mundo a decir, ah, déjame jugarlo de nuevo. Wow, qué brutal, va a ser una nueva expansión. O sea, y esa es la parte donde yo te estoy diciendo, si tú me dices, voy a comprar un estudio, voy a escrapear, o sea, I'm going to scratch, whatever yo tenga, para coger y montar algo, como por ejemplo lo que hizo, y verdad, no es la misma línea, pero lo que hizo Activision, que vino y le dijo a Infinity Ward, necesito que me prepares este free to play, Warzone, Call of Duty Warzone, que no es como quien dice de nadie en específico, esto es de Activision, ¿me entiendes? Este es nuestro para el Royal, punto. Y entonces, pues, si estamos hablando de ese tipo de lógica, de tú decir, voy a coger a esta gente, ya el tiempo de vida de la franquicia está empezando a caer, es un buen momento para coger un estudio experimentado, con un buen grupo de ingenieros, para que me monten algo de cero, y entonces esto sea nuestra plataforma, que, by the way, sigo pensando que no hace ningún sentido restringirlo a solamente PlayStation, ¿me entiendes? O sea, lo veo como algo que tú deberías tirar full blast para que llegue para todo el mundo, y que tú ingreses consistentemente, dejo un palo como Eid. Pero por eso, si ellos adquirieran esta compañía, por eso te digo, son dos estudios ahora mismo, uno que está trabajando con Brink, y entonces el que está trabajando entonces con Warframe. Si te soy honesto, no me acuerdo de Brink, déjame buscarlo. Búscalo. Warframe, si fuera la movida, tú puedes mantener Warframe, porque ahora obviamente está en todas las diferentes plataformas, está hasta en el Switch, y entonces coger el estudio de Brink, y entonces quizás ponerlo a trabajar con Killzone, porque hasta tiene una estética un poquito, aunque es un poquito más cartoony, pero sí tiene cosas similares. Y yo creo que sería una buena movida, porque ahora hay mitos, si tú tienes a Guerrilla Games, que ahora es que te está trabajando Killzone, y lo vas a tener trabajando en Horizon, y lo vas a tener entonces a Guerrilla trabajando en Horizon, y quizás en otra nueva franquicia, ¿por qué no entonces tener un desarrollador enfocado en multiplayer, que sea a trabajar con un Games as a Service, y tenerlo trabajando en esto? Yo no creo que vaya a pasar, yo creo que vaya a pasar, pero si lo hacen, yo creo que sería una buena compra. Volvemos, si lo aplican de esa manera, o sea, es como todo, o sea, pero si es porque lo estás comprando, es que ahí es donde voy. No es lo mismo tú comprar el estudio por el IP, que es lo más probable, o sea, lo que se está viendo, se está vislumbrando, ah, están comprando el IP de Warframe, o están comprando el IP de Brink. Yo lo vería, si lo vas a hacer, es porque estás comprando por el estudio, por la experiencia que hay detrás de eso, y entonces, pues por lo menos ahí, entonces empezarías a construir algo, porque esto debería ser algo de cero, no como que, ah, vamos a coger algo, y vamos a cambiarle o pastique eso, o sacarle. No, no, por eso es lo mismo, pero eso es lo mismo que te estoy diciendo, si ellos dicen, mira, esta gente tiene experiencia haciendo este estilo de juego, nosotros queremos hacer un juego multiplayer de Killzone o de Socom, o de Resistance, o cualquiera de las franquicias que tenga PlayStation, Shooter, que quieran trabajar, y dicen, mira, yo creo que tú me trabajes este tipo de juego, tú sabes que el estudio ya tiene experiencia haciendo juegos que trabajen de esa manera, y hace algo from the ground up, nuevo, con la plataforma, quizás con ayuda de otro desarrollador internamente, o quizás lo absorbe a ellos dentro, por ejemplo, tú puedes coger al desarrollador de Brink, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Splash Damage, y adquiere Splash Damage, y entonces lo puedes quizás conglomerar con Guerrilla Games, y entonces crea un Killzone, y ellos se enfocan en la narrativa, y tienen entonces a Splash Games trabajando con el multiplayer, ¿me entiendes? Así es que yo lo veo, tener un desarrollador que ya tiene, que ya tiene el pedigree de estar haciendo juegos multiplayer, porque realmente Sony no lo ha hecho. Yo voy a decir en baloncesto como un role player, o sea, venir y traer un agente con una especialidad específica. Un Dennis Rodman, un Dennis Rodman, viene para rebotear y al cantazo, ¿me entiendes? Tú estás traiendo eso, tú estás comprando la experiencia para ya asegurarte de decir, mira, ya cuando hablemos del multiplayer de este juego, de los creadores de Warframe, ¿me entiendes? Ya la gente dice, ah, pues cool, ese juego está nítido, y entonces lo puedes trabajar por este lado. Volvemos, tiene que ver en cuánto va a costar esto, o sea, porque si está tirando para los millones largo, te estoy hablando de que sobrepase los 500 millones, a mí no me hace ningún tipo de sentido. Eso nunca va a pasar, ellos no pagaron eso por Insomniac, Microsoft no pagó eso por Rare, eso no va a pasar. Lo pagaron por lo de Minecraft, pero volvemos a Minecraft, Minecraft es Minecraft. Microsoft es otro 20 pesos. Exacto. Microsoft es otro 20 pesos, pero fuera eso no. Si es mucho dinero, o sea, acuérdate que gente, o sea, en otras palabras, tú, si tú estás comprando un estudio porque es un estudio, tú estás comprando a la gente que está dentro del estudio. O sea, básicamente, la experiencia, los talentos, el talento que está ahí adentro, que número uno, yo pienso que si esa es la situación, para el equipo que está ahí adentro, debe ser orgulloso por demás, decir contramanos, que nos vean con estos ojos, como que somos esta gama de talento tan bueno. eso es bueno. Exacto. Que sería genial. Pero volvemos, todo tiene que ver con Chavo, y sigo pensando que en estos momentos de estoy lanzando algo, no tienes que, o sea, no es el momento de tú estar desembolsando, a menos que sea una ganga. Me quedo con esa. Pero, pero nada, mi gente, ahora les toca a ustedes entonces determinar quién tiene la razón, utilizando el hashtag de Team Humble, o el hashtag de Team Guía. Tú escribes en los comentarios, a ver quién tú piensas que tiene la razón, está más alineado a tus pensamientos, así que escríbelo ahora mismo, vota, y de la misma forma también comparte este vídeo, para que tus amistades se enteren que estamos en línea, que estamos hablando de gaming, que estamos hablando de cosas cool, así que ahora mismo nos ayudas con esa. Y de esta forma cerramos este segmento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!